¿Quién va a pensar tan poco tiempo, mi princesa? ¿Quién va a caminar? ¿Quién vas a volar? Si hace 15 años, te tenía en mis brazos y te pillé para volar Te quiero contar, que fue solo que ha caído al cielo, que me trajo paz Solistamos la presencia al centro de la pista de su padrino, Leonardo López En su representación, el club de Praia López Que se escuche, muéngales aplausos Para Praia López, representación del padrino Leonardo López Que se escuche, muéngales aplausos Quisiera ponerte, fin y yo Para que enciende a la distancia y que ilumine Tu camino, tu camino Y mi bendición marca Para que no te falte nada Solistamos la presencia al centro de la pista de su hermano En ese joven, Eduardo Aceves Que se escuche, muéngales aplausos Aplausos para su hermano, Eduardo Aceves Aplausos para su hermano, Eduardo Aceves Que se escuche, muéngales aplausos Aplausos para su hermano, Eduardo Aceves Que se escuche, muéngales aplausos Aplausos para su hermano, Eduardo Aceves Aplausos para su hermano, Eduardo Aceves Que se escuche, muéngales aplausos Aplausos para su hermano, Eduardo Aceves Muéngales aplausos Aplausos para su hermano, Eduardo Aceves Aplausos para su hermano, Eduardo Aceves Eres mi princesa, mi regalo preferido Hoy en tu lugar nos lleva después el ser divino Salto con el anteceso al centro de la fiesta de su primo Igby Aceves Que se escuchen fuertes los aplausos para su primo Igby Aceves Salto con el anteceso al centro de la fiesta de su primo Alberto Navarito Que se escuchen fuertes los aplausos para su primo Alberto Navarito Salto con el anteceso al centro de la fiesta de su primo Igby Aceves Que se escuchen fuertes los aplausos para su primo Igby Aceves Que se escuchen fuertes los aplausos para su primo Igby Aceves Que se escuchen fuertes los aplausos para su primo Igby Aceves Fuertes los aplausos Salto con el anteceso al centro de la fiesta de su primo Igby Aceves Salto con el anteceso al centro de la fiesta de su primo Igby Aceves Salto con el anteceso al centro de la fiesta de su primo Igby Aceves Que se escuchen fuertes los aplausos para su primo Igby Aceves Quiero que se escuchen fuertes los aplausos para su primo Igby Aceves Quiero que seas feliz Que mi bendición vaya Para que no te pase nada Para que no te quente nada Y para cerrar con broche de oro soltamos la presencia de su papá Él es el señor César Aceves Él es el señor César Aceves Que se escuchen fuertes los aplausos para su mamá César Aceves Nunca abres tus alas Quisieramos ponerte brillos Para que no te quente nada Para que no te pase nada Y para que no te quente nada Para que no te quente nada Y para que no te quente nada Para que no te quente nada Y para que no te quente nada Para que no te quente nada Y 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 para que no te quente nada Gracias.